¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con Ludvika Paleta? Arroba Melisa BF Bueno, lo mejor es que es una actrizaza, es divertidísima, súper profesional y ha sido increíble compartir con ella. La paso muy bien en el set con ella. Lo peor... ¿Puedes beber todavía? No, es que en realidad no hay peores, no hay así como algo malo de trabajar con Ludvika, pero la verdad al principio me ponía nerviosa, o sea, como que, no sé, me imponía así como... Sí, o sea, ¿sabes? De esas personas que admiras y que de repente dices, ay... Te toca trabajar con ella y le tienes que agarrar así y jalonearla. Jalonearla, besarla. Besarla. Besarla, qué fuerte. Sí, sí, la verdad al principio me ponía nerviosa. Ya no, ya tenemos toda la confianza. Muy bien. Digo, ay bueno, como dato, ¿no? Adiós, todo bien, todo bien, amigo. Todo bien, pues si la quiero empezar. Todo bien.